El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice Toda persona tiene derecho a la educación y que la Federación, Estados, Ciudad de México y los municipios impartirán y garantizarán la educación primaria, secundaria, media superior y superior. Pero, ¿cuál es la triste realidad que vivimos en México? De ambas familias nunca hemos tenido una persona que se haya recibido, que si alguien ha estudiado, entonces, nosotros venimos del rancho y sí, tenía tanta la ilusión que mi hija, de hecho es mía, la que va a estudiar, se prepara, que no marginen a las chuapas y nosotros como personas de zona rural, que nos marginan mucho más porque buscamos una mejoría y no nos están, no nos estamos viendo pues ningún resultado. En el sur de Veracruz, la Universidad CEUNID, que por 16 años ininterrumpidos, ha egresado a más de 25 mil profesionistas de éxito en las diferentes carreras que oferta, desde hace un par de años, no ha podido aperturar las carreras de enfermería y medicina veterinaria. La verdad me da una tristeza enorme porque venía yo con esa ilusión de que ya mi hija, porque el año pasado ya perdió un ciclo escolar, igual por lo mismo aquí que no autorizaron las carreras de veterinaria y enfermería. Mi hija va para enfermería y pues me da tristeza la verdad que frenen, le corten la sala a los alumnos que quieren estudiar, que quieren salir adelante. Me da tristeza la verdad y a la vez coraje, porque pues ya en otras universidades ya se hicieron los exámenes y no quedaron y ellos venían con esa esperanza de quedar aquí y viene y que salen con que UPAP no les dan el acceso para que se incorpore la CEUNID, ahora si no le dé. Y es que la incorporación de estas dos licenciaturas habían estado bajo el aval de la UPAP, Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Hoy a través del oficio UPAP-DAJ-1556-2023, negaron la apertura de enfermería y medicina veterinaria. El motivo textualmente dice, por considerar la naturaleza disciplinar, sensibilidad e impacto social de los programas educativos en mención que tienen en la UPAP, no se considera viable la incorporación de instituciones particulares a licenciaturas en enfermería y medicina veterinaria, argumento que a todas luces no tiene pies ni cabeza. Yo creo que como las chuapas siempre ha sido de que están y nos quedamos como ciudadanos a lo que siempre, a lo último rezagados. Y me gustaría que esto realmente se diera a conocer para que hubieran apoyos de parte del gobierno si no se acepta por parte del Estado de Veracruz que se fuera a otras instancias. Yo creo que sí estaría bien que se levantaran firmas de las personas que estamos aquí. Y la verdad, pues para darle la oportunidad a los jóvenes, muchos pues no tienen las oportunidades de ser de otros lados, otros sí. Y pues yo creo que para que esto vaya caminando en el aspecto de que se vea que sí hay interés de parte de los jóvenes y como nosotros como padres de familia. Es bien sabido que las universidades particulares existen a partir de que el Estado no tiene la capacidad de albergar a los miles y millones de aspirantes a estudiar una licenciatura. Por lo que parece absurdo que hoy, a pesar de la responsabilidad constitucional que tiene la UPAP, institución que pertenece al Estado, no pueda solventar un trámite administrativo que sin duda frustra las intenciones de más de 1.200 jóvenes que en este periodo veían la oportunidad de ser enfermeros y médicos veterinarios para con ello poder en un futuro dar una mejor calidad de vida a sus familias y aportar al desarrollo de nuestro país. Gobiernos entran, gobiernos salen y las chuapas están igual. Y la verdad, qué pena porque nuestros hijos como jóvenes están creciendo y nunca se les da esa oportunidad. De verdad, muy deceptiva y triste. ¡Gracias!